Iniciamos con noticias principales presentado por abogados con experiencia accidentes. No hay problema, llama al 702-999-0000. Con estas imágenes de aproximación facial, el Condado Clark y la Policía Metropolitana de Las Vegas están pidiendo la ayuda del público para identificar a la víctima de un homicidio en Lake Mead. Necesitan identificar los restos que fueron descubiertos en un barril en el puerto de Hemingway, en el lago Mead, el primero de mayo de 2022. El fallecido es un hombre que murió a causa de una herida de bala, reportan oficiales del Condado. Estas imágenes de aproximación facial fueron creadas por el laboratorio del FBI basándose en los restos encontrados por los investigadores de la oficina forense. Las autoridades dicen que esperan que, al hacer públicas las imágenes, los investigadores puedan identificar a la víctima. Un hombre mató a tiros a su padre e intentó escaparse, pero fue arrestado según la Policía Metropolitana. Isaac Velásquez, de 28 años, disparó con un arma de fuego a su padre tras una discusión, según su misma madre, quien llamó al 911 para reportar la situación. El reporte indica que ocurrió en la casa de la familia ubicada en la cuadra 9700 de Horseback Circle, cerca de Wallapai Way y Charleston Boulevard. Y otro hombre de 25 años asesinó a tiros a otro hombre en Lake Las Vegas porque lo había violado, según la policía de Henderson. Devonte James Bowman enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal por la muerte de Adrián Longoria, de 54 años, ocurrido el 20 de noviembre. Los detectives encontraron conversaciones telefónicas entre ambos desde días antes. Según indica el documento judicial, Bowman declaró que Longoria lo invitó a su casa. Tras tomar unas bebidas, se desmayó y al despertar Longoria estaba abusando de él y por eso le disparó. Cien carteles con los nombres de víctimas de accidentes donde los conductores manejaban bajo la influencia del alcohol o sustancias prohibidas fueron colocadas a lo largo de la carretera que lleva a la montaña Charleston por amigos y familiares de las víctimas fallecidas el año pasado. Las familiares aquí, que ella, imagínate, tiene su hija, su yerno, otra señora que anda allí, con un hijo de 17 años, que es otro borracho. Así es que hay que hacer conciencia para que los borrachos o la gente que tome tenga cuidado. En diciembre se celebra el mes de concientización sobre el DUI, mes en el que justamente aumentan en un 10% los accidentes a causa de la conducción bajo la influencia.